Soy Emilio Pazmiño y hoy estamos aquí en un islote que se llama León Dormido en la costa de la isla de San Cristóbal. Ahorita nos vamos a meter a hacer un poco de snorca de ahí. Esperamos ver los mismos animales que ya hemos visto ahora en Galápagos. Leones marinos, tortugas, peces. Pero con un poco de suerte podemos ver algunos animales nuevos, como rayas e incluso tiburones. Al entrar al agua me encontré con un arrecife lleno de vida. Las paredes de León Dormido estaban cubiertas de corales, esponjas, anémonas, erizos y otros organismos marinos que no tienden a moverse mucho. También habían muchos peces, como el halcón mero, que se escondía entre las rocas y puede crecer más de 60 centímetros de longitud. A pesar de que la mayoría de las especies eran nuevas, una que ya hemos visto en el canal antes era el pez ángel y real, que también encontramos en la isla de La Plata. Ellos están entre los peces más abundantes que se encuentran en el archipiélago. Aparte de los peces, uno de los objetivos principales del buceo de hoy eran las tortugas marinas verdes. Como había mencionado en el video de los lobos marinos que filmamos en las tijeretas, este es el lugar perfecto para filmarlas. Nunca había visto tantas tortugas marinas en un solo sitio y mientras que la mayoría de las tortugas querían mantenerse lejos de las personas, hubo una que sí tuvo curiosidad de manera similar a los lobos y se acercó mucho más de lo que pensaba posible. Hoy en día es la segunda especie más grande del mundo, después de la tortuga laúd. Pueden llegar a pesar más de 200 kilos. Se encuentran en todas las aguas tropicales del mundo y se las puede observar en las costas de más de 140 países. El nombre tortuga verde no se refiere al color del caparazón, sino al color de una capa de grasa que tiene justo debajo del caparazón. Esta coloración se debe a que son la única especie de tortuga marina que es principalmente herbívoras. Las otras especies son omnívoras o carnívoras. Pero como todas las especies de tortugas marinas, desafortunadamente está en peligro de extinción. Así que me alegró mucho poder ver tantas en este lugar. La corriente alrededor del león dormido era muy fuerte. Tenía que tener mucho cuidado a no acercarme demasiado a las rocas. El león dormido es lo que queda del cono erosionado de un volcán extinto. Y su cima se encuentra más de 150 metros encima del nivel del mar. Al cruzar el canal que separaba las dos formaciones de rocas, vi un grupo de sombras en el fondo. Eran las rayas águila. A diferencia de otras rayas que hemos filmado e incluso pescado, como la raya americana, las rayas águilas tienen múltiples aguijones alrededor de la base de la cola en vez de una sola más cerca de la punta. Pero tan rápido como parecieron, se volvieron a perder en el abismo azul del mar. Bueno, ya estamos de vuelta en la isla de San Cristóbal. En una playa que se llama Cerro Rujo. Muy, muy bonita. Y si ven allá al fondo, está el león dormido. Kicker Rock. Te filmo haciendo snorkel. Vimos muchísimos peces de todo tipo de especies. Vimos otros animales como culturas marinas. Rayas águila. Y desafortunadamente sí había tiburones martillo, pero no los pudimos filmar muy bien. Pero aún así, fue una aventura increíble. Pero yo creo que voy a disfrutar más de esta hermosa playa, que no es accesible por tierra. Solo se puede llegar en barco. Así que, bueno muchachos, hasta la próxima. Si les gustó el video, por favor, dejen un like y comenten abajo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse futuros episodios. Haciendo click aquí arriba en el icono del canal. O hagan click acá para ver otros videos. Y como siempre, gracias por ver.